Un pase con el pecho a Sabela, Sabela para Lago, va Lago contra uno, escapó de Gauna, va Lago, para abajo para Rodríguez, tiene el gol, ahí va Rodríguez, el área enganchó contra uno, contra dos, definió el arqueo remoto de Calpona y está, ¡Gol! 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 ¡De Calderón, Sabalero, lo hizo Nicolás Calpone, el platense, acompañó, no se quedó mirando, fue Rodríguez por el área, contra dos, cambeteando, a pura fuerza y lucha, definía contra el arquero Martínez, el rebote del portero fuerte delante, con zurda, la pelota ingresó pidiendo permiso, y a los 14 minutos, señoras y señores, en el complemento, Calpone, dice que con un estagarlo del mirante Brown, 2 a 0, el Sabalé, ¡Gol! ¡La fragata en el número! Acá es donde Colón marca la diferencia, cuando empieza a mover el banco, muestra que tiene más plantel que el resto, había encontrado mejorar con la pelota, pararse con otro peligro también en el campo rival, acá apareció Rodríguez, mientras los centrales levantaban la mano, pidiendo una supuesta posición adelantada, se filtró, se enredó, terminó ganando la pelota, la definición, el rebote, y se desprendió, se soltó de la línea de volantes, el 7, talpone, le dio sin fuerza, pero buscando algún lejano de aquellos que podían evitarlo, y encuentra a Colón antes de los 15, el segundo para la tranquilidad en el complemento, contra un rival que no presenta respuesta.